Pues amigas, amigos, buenas tardes. Estoy constituido aquí en lo que es el Boulevard de la Colonia Juárez, en mi querido y lindo Abasolo. Y pues una tardecita de jueves tranquilita y hay poco movimiento. Tal vez se deba un poco también a la hora, es la una con 20 minutos. Pero el objeto, amigas, amigos, de estar aquí, pues es para mostrarles una situación. Y pues lamentable, muy, pero muy lamentable, porque lo que voy a mostrarles, pues caray, podemos equipararlo a quitarle la vida. No a una persona, desde luego, pero sí a algo que nos da vida. Miren, chéquenle nada más. Esta obra de la naturaleza, pues fue, fue derribada, derribada, como ustedes lo van a poder apreciar, pues casi de tajo. A ver, voy a subirme. Ahí está, producto, producto de una embestida con un vehículo. Y ahí queda, ahí queda tirado, pues este arbusto, que ya tenía pues varios años. El arbusto, amigas, amigos, pues forma parte, voy a tirarlo, vean ustedes. Pues de una serie de arbolillos que, en su oportunidad, fueron plantados aquí, sobre la acera poniente del boulevard, el boulevard de la colonia Juárez, aquí en Navasol. Pues ahí está, a la espera de que servicios públicos municipales, pues vengan, vengan y lo retiren. Y pues lamentable, muy, pero muy lamentable, que este arbusto, pues pierda la vida, así de esta manera. Vuelvo a reiterarlo, es lamentable, muy, muy lamentable. Los árboles, pues ustedes lo saben bien, forman parte del círculo ecológico que mueve a este mundo. Pues lamentable, muy, muy lamentable.